Mediaset mantiene la corrección del corto plazo, aunque en las últimas sesiones hemos podido ver cómo lograba sujetarse en las inmediaciones de los 7,60 euros, primer nivel de soporte y precios en los que podría estar dando forma a un doble suelo. Para las próximas jornadas es importante que veamos la superación de la resistencia de los 8,81, lo que nos haría pensar en el final de los descensos y en la continuación de las subidas hasta el nivel de los 9,50 euros. La fuerte tendencia alcista que ofrece Mediaset a medio y largo plazo nos hace pensar en la superación de este nivel de precios y en la continuación de las alzas hasta por lo menos el nivel de los 11,20 euros, niveles de 2010. Un cierre por encima de los 8,81 haría que nos planteáramos una toma de posiciones que cubriríamos con la fijación de un stop loss en los 7,91 euros.